Hola, ¿qué tal chavales? Vale, eso me pasa. Voy a intentar entrar en el helicóptero y ahora a ver cómo me las apaño yo para llegar. Bueno, el vídeo, antes que nada, a ver, por aquí debería haber unas escaleras. Vale, están ahí. Antes que nada, el vídeo se llama Road to Like a vos, porque por si no lo sabéis, aunque muchos de vosotros ya lo sabréis, hay un logro nuevo, un trofeo nuevo del Back to Karkan, que se llama Like a vos. Y lo que se trata es de matar a un enemigo con las bulldozers estas que hay, las palas estas super graciosas que han puesto. Y bueno, voy a ver si lo puedo conseguir. Sé que hay en más mapas, pero como Wake Island es el que más me gusta, voy a ver si lo puedo intentar aquí. Y nada, mis compañeros y vosotros me disculparéis un poco si paso de pillar las banderas y tal, pero creo que me apetecía hacer este vídeo. Creo que puede ser muy divertido lo que puede salir de aquí, además en vivo y tal. Y bueno, por ahí veo unos enemigos. Adiós. Me voy, me voy, que no me vean. ¡Ah! Sí que me han visto, sí que me han visto. Bueno, pero no, estoy demasiado lejos para que me pillen. Lo malo es que, claro, como empiezo siendo sus bases, va a estar un poco complicado llegar hasta donde quiero llegar. Un enemigo que se está tirando en paraquilas. Ahí está el Tunguska. Guardando el aerodromo. ¿Aerodromo? ¿Aerodromo? ¿Aerodromo no? ¿Aerodromo? Bueno, el bulldozer está ahí. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Venga que te pillo, venga que te pillo. Te tengo, te tengo, te tengo. Ahora falta encontrar un enemigo. Vale, vale. Por ahí veo algunos tirando misiles, pero está el Tunguska. Bueno, la vida es para valientes. A ver si lo puedo pillar, que no se puede subir. Que te veo, que te veo, que te veo, que te pillo, que te pillo. No corras, no corras, que te pillo. Venga, venga, venga. ¡Toma! ¡La primera! ¡Dios! ¡Eh! Y el Jet, no me atropelles tú. Venga, no me lo puedo creer. Ya está, no puedo terminar el vídeo. ¡Eh! Que lo llevo enganchado todavía ahí. Lo llevo enganchado. Ahí está, como un jefe. ¡Like a vos! Pues, pues, nada. Vídeo terminado. Venga, hasta luego. Venga, no puede ser. No puede ser que esto termine tan pronto. Yo que me esperaba que tardara... Bueno, que iba a ser una odisea. Pues nada, eh... Bueno. Vamos a improvisar un poco con el Bulldozer. Bueno, bueno, bueno. Ha sido un golpe de suerte total. Os lo juro, es el primer intento que hago. El primer gameplay que estoy haciendo para intentar sacarlo. Lo cojo y a los pocos segundos ya... Bueno, me ha infiltrado ahí. Delante de un Tunguska. Bueno, bueno, bueno. Esto ha sido una jugada maestra. Bueno, ya sabéis qué es lo que hay que hacer, ¿no? Para el trofeo. No lo voy a dejar en un vídeo simple de trofeos. Lo voy a poner como un gameplay en vivo. A ver, lo que salga. Lo que salga ya el gameplay se va a quedar. Aquí, vamos a ver. ¿Será posible que pille una bandera y nadie venga por mí? No. Además, es que esto... Mira, me voy a quedar aquí en el centro. Esperando a ver si viene alguien. A ver, cuando esté a punto de pillarla me vendrá uno. A 50% que está la bandera. Escucho Nelly. Mira el coche, mira el coche. Es que lo sabía, es que lo sabía. Venga, venga, venga. Eh, que van con el RPG. Que te pillo, que te pillo, que te pillo. Que te mato, que te mato. Venga. Turbo, 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 turbo. Mira como salta, mira como salta. Que no te quedan balas, recarga, chaval. Recarga, recarga. Que te pillo, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Me mató, finalmente me mató. Ya lo tenía, ya lo tenía. Mira que lo sabía, que iba a venir a última hora y me roba el BuD-12. Me las pagarás, minibots. A ver, no hay nada con ruedas por aquí. A ver, lo más cerca que hay es el aeródromo. Está demasiado cerca, nos están pillando alfa. Y salgo con Charlie porque he sido demasiado lento en salir en alfa. Voy a pillar el tanque. Ya está, si llego a atropellar a ese también, bueno, esto ya va para, hubiera ido para el gameplay del año. Bueno, vamos a ver, llevo la mira térmica, el misil guiado. No me gusta llevar el misil guiado aquí. Si no, llevo a un compañero con el tercer asiento. Pero bueno, de momento ya tengo uno. ¡Oh, oh! ¡Coche! ¡Mierda, mierda! ¡La he liado, la he liado! Eso es de tanto ir en jets que después ya no se llevan los tanques. Ahora sí, ahora sí que le he dado. ¡No! Se ha escapado. Bueno, por lo menos le he dado el capacitado de irlo. Pues es que ahora la metralleta coaxial me vendría mucho mejor que esto. Bueno, vamos para allá. El tío sigue ahí. Este listarrotos y que no vamos a poder pillarlo. Y esto de ahí es... ¡Es sí! Es el Tunguska, va. Vamos a pillar el Tunguska. No me gusta más. También tengo la mira, el buscador de calor. Vamos a ver si podemos pillar, aunque sea una base. Aquí, piedras. Piedras a mí. Va, ¿qué? Ahí estamos. Vamos a ver si la puedo pillar. Esto no para. ¡Venga! ¡Oh! Bueno, es que esto es una pasada. Le he metido... Es que ni media ráfaga ha sido... Ya estaba muerto. ¡Me están poniendo el C4! ¡Me están poniendo el C4! Te lo doy para ti el tanque si quieres. ¡Hala, borrego! Menos mal. Eso... ¿Qué me he dado cuenta? Y lo doy. Y lo doy. Por romperme el Tunguska. ¡Hala! Jacky Jacks. Lo bien que estaba yo en el Tunguska, lo calentito que eso estaba ahí dentro. Con el frío que hace aquí en Wake Island en diciembre. Bueno, ya están mis compañeros aquí. Aquí ya hemos grabado. ¡Like a boss! ¡Reto cumplido a la primera! Bueno, a ver si salen más... Bueno, vamos a reparar esto. Deberían de salir más... Más bulldozers. Así que a ver si... Si después pillo otro y... Y damos otra vueltecilla. Es que no sé lo que tardará en respawnearse. Vale, tengo un enemigo que me está disparando por detrás. Ahí te veo. Ahí te veo. Ahí te veo. Ahí la llevo. ¡Eh! Venga, va. Y me dirás que no he pasado por encima de él. Vale, ahora me están disparando dos. Dos a la vez. ¡Hala! Emparedado. Mr. Morfina. Eso, eso. Ponte Morfina. Que te va a hacer falta, chaval. Buah, pobrecito. Le he dejado ir... Estampado contra la pared como si fuera un cromo. Vamos a C. Aunque la están pillando mis compañeros. Vamos a ver si les podemos echar una mano ahí a última hora. 134, 100... Bueno, no hace falta. Ya hay bastante gente que la van a pillar ahora. ¿Ves? Ya la tienen. Bueno, voy a dedicarme a pillar coches y el bulldozer. Intentar atropellar gente. Vamos a intentar hacer un... Eh, eh. Un gameplay. Eh, eh. Espera. Vale, vale. Que me he liado con las vistas. ¡Toma! Lloris. Bye, bye. Atropellado a marcha atrás. Ahí he tenido mucha suerte. Vamos a intentar hacer un gameplay de... Solo de atropellos, va. A ver qué sale. ¿Con la bulldozer o con los coches? Venga, una Brahms. No, no le dispares. No le dispares. Que estamos en misión... De ciclo. Allá vamos. Allá vamos. ¡Uh! ¡Uh, rally! Trata de arrancarlo, Carlos. El bulldozer roto. Vamos a dar la vuelta. ¡Oh, oh, oh! Venga, a ver si lo pillo. Ah, por ahí, 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 ahí está. ¡Ah! Se me pasó, se me pasó, se me pasó. ¡Y! Casi lo pillo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Que me copian, que me copian! ¡El Abrams! Bueno, bueno, bueno. No está mala cosa, no está mala cosa. A ver, ¿dónde me puedo salir ahora? En la base sur, Charlie. Ahí habrá algún coche, supongo. Sí, míralo ahí. Ahí está marcado el buggy. ¡Come on! ¡Go, go, go, go! ¡Vencito! Vamos a por Bravo, chaval. Nos la acaban de robar y nos van ganando por 5 tickets. Bueno, si han puesto minas, verás tú menudo festival. ¡Buah! Es que con este buggy, con la cámara de dentro, vas muy, muy folleado. A ver, a ver, si hay alguien, hay alguien por aquí. ¡Eh, oh, enemigos! ¡Penito mí! ¡Penito mí! Bueno, no me tienes miedo, que se esconde. ¡Uh, cómo derrapa esto! A ver, vamos a ir aflanqueando por la playa. ¡Eh, eh, que tengo un coche que me está siguiendo! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Qué bueno, qué bueno! A verás, a verás, a verás. ¡Ah, no! ¡Fail! ¡Fail! ¡No gira más! ¡La maldita metralleta! ¡Ah, corre, corre! ¿Cómo que hitmarker? ¿Pero cómo que hit? ¡La famas! ¡Ah, mierda de chetao! ¡Con la famas! ¡Dios! ¿Pero qué me estás contando? Que no gira más la metralleta. ¡Vaya tela! Bueno, bueno, bueno. ¡Hala! La base sur otra vez. ¡No, no! Voy a salir en mi... En la playa sur, que he visto que tienen aquí más coches. Pero, ¿cómo hacen una metralleta que solo se gira 45 grados? Hacia un costado. Es que esto no puede ser. Estos rusos o americanos que han hecho el buggy este... No me lo creo. Seguro que los españoles lo hacemos mejor esto. A ver, a ver. Ahí hay un muerto. Vale, veo uno ahí. Veo uno ahí. Lo marco para no perderlo de vista. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Jackie Jacks! ¡Emparedado! Segunda parte. A ver, había visto otro por aquí que se lo habrán cargado. Vamos a intentar pillar esta bandera. Ahí, ahí, ahí. Bien escondido, bien escondido. Parece que estemos en Valparaíso, ¿eh? Con tanta plantita. ¿Recordáis Valparaíso de Valcompany 2? Venga, minibotch. No me jod... Venga. No he podido pillar la base. Eso me pasa por campear. El karma. El karma ha dicho... Va, ya lo tienes bien. Bueno, voy a salir ahora en la playa norte. Que he visto que también hay un coche. Vamos, vamos, para allá se sube... Mira, mi amigo Bencito, que no. No me dispares, chaval, que ya no hay hueco. No me puedo volver hacia ti. Que no hay hueco, que no me dispares. No voy a volver a por ti. Bueno. Charlie, la pillamos. Ya me está persiguiendo. Ostras, pues como nos mate Lely... Se lleva al premio gordo con tanta gente que hay aquí. Vamos a intentar... Intentar escondernos un poco de él. Vamos a jugar con el Havok. Ja, 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 ja. Ahora no me has pillado. Ojo. Adiós, Havok. Vale, vamos hacia Bravo. Seguro que hay alguien por aquí. A ver, a ver... Te veo, te veo, te veo... No, ya no te veo, ya no te veo. Sí, te veo, te veo de nuevo, te veo de nuevo. ¡Jackie Jacks! El regreso del emparedado. Bueno, ahora no es emparedado. Bueno, 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 bueno. El pobre chico este dirá... Pero este chaval a qué juega. Eso no me atropella a mí o qué. Pobre. Bueno, vamos para Alpha. Que ya tengo un tanque que me está disparando por detrás. Vamos a despistarlo un poco. Vamos por la playa. Esto... Como los vigilantes de la playa, ¿eh? Baywatch. Alguien sabe la canción, yo no me acuerdo. Iba a cantarla, pero... Eh, eh, emparedado, emparedado, emparedado. No, 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 no. Que me saca el RPG y me ventila. Vamos a... Vamos a dar un... Un poco, una vuelta. Ahí te veo, ahí te veo, ahí te veo. Ahí te veo. Sí, señor. Baja en carretera. Oh, el Tunguska. Vamos, vamos, vamos. Bueno, la pena es que vamos a perder por estar haciéndolo ganso. Pero ya estaba bien de jugar en serie siempre, ¿no? Hacer algo diferente, divertido. Que para eso está también el juego. Para divertirse. De de vez en cuando olvidarse un poco del Tunguska que me está disparando. Pero yo voy a intentar pillar la bandera. Me escondo aquí. Ya viene un coche. Atención. La metralleta es una mierda. Y hasta el jaboc otra vez, intentando joderme. Exacto. ¡Ay! Bueno, ¿qué vamos a hacer? A ver si puedo pillar otro coche, que me lo estoy pasando bomba. Mira, aquí en la playa sur hay un coche. Vamos a pillarlo. A ver, ¿a todo eso cómo voy? Bueno, iré fatal, ¿no? 8-5, bueno, pues tampoco voy tan mal. Bueno, he matado a uno con el Tunguska, así que 7-5. No está mal, para ir solo con el coche. Bueno, alfa la tenemos que... ¡Ojo! Que tenemos las tres banderas, nos están robando alfa. Voy a volver, voy a volver, por si lo puedo atropellar. A no ser que sea algún tanque. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde estás? Hola, hola, enemigo. Enemigo, sal. Pues, no veo que bajen la bandera y no veo a nadie. Vale, veo tanque aquel. Vale, ya... Ya se están encargando mis compañeros. Me voy para allá, para Bravo. Uh, uh, como silvan aquí los misiles o lo que sea. Vale, nos han pillado Bravo. De lujo. Que me pille por aquí cerca o... A ver, a ver, a ver. Venga, venga, venga. Que si la mantenemos aún podemos ganar. Voy a intentar matarlo, aunque no sea el coche. Es que, ya que puedo, a ver si... Ahí está, ahí está, ahí está. Te veo, te veo, te veo. ¡Ah! ¡Jackie Jacks! ¡Jackie Jacks! No vale matar Messi. Me tienes que matar con el coche. No tendría que haber bajado. Me tendría que haber ido directamente y ya está. Pero no, 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 no puedo. No, no puedo. Intento hacer algo diferente, pero al final siempre... Me gana las... Las ganas de intentar ganar y... Y hacer algo, por mínimo que sea por... Por el equipo. Bueno, vamos para allá. Que si mantenemos estas dos banderas un poquito más... Ganamos la partida y todo. Eh... Tanque hostil avistado. Ya me lo dicen. A ver si el helicóptero se encarga de él. Y yo puedo ir tranquilamente por ahí. Lo están reparando. ¡Buah! ¡Qué épico sería atropellar a los ingenieros, tío! Aquí lo están reparando. No veo nada, no veo nada y me van a matar. ¡Ah! Ya no hay ningún ingeniero ahí. ¡Ve, ve, ve! ¡Que se ha enganchado! ¡Que se ha enganchado! ¡Vete, vete! ¡Vete de ahí! ¡Pero vete de ahí! ¿Por qué te frenas? ¡Ah! ¿Por qué se ha frenado? ¿Y el heli? ¿El heli? ¡Buah! ¡Ahora! ¡Guau! Hubiera sido súper épico. Atropellar a los ingenieros que estaban ahí. Bueno, vamos a salir por última vez. Vamos a ganar la partida al final. 35-10. Tenemos dos banderas. 9. Esto se gana. Vamos a ver si puedo hacer un último tropelleo antes de que este termine. Y no sé. No me va a dar tiempo. Así que nada. Espero que os haya gustado. Lo que era el reto en sí he terminado enseguida. Me hubiera gustado que hubiera sido un poco más emocionante. Pero bueno. Espero que os haya gustado este gameplay un poco diferente. Más con otro tono. Ya no tan serio. No sin tutoriales. Aunque bueno. Podéis sacar un tutorial de cómo conseguir el trofeo. ¡Ay! Y tenía el último. Bueno. Pues nada. Espero que os haya gustado. Que lo hayáis disfrutado. Y ya sabéis. De vez en cuando también es bueno hacer alguna partida diferente. Para divertirse un poco. Y olvidarse de tanta seriedad. Intentando ganar ratios y demás. Así que nada. Os espero en otro vídeo. ¡Hasta luego!